Milagros de Jesús Como un destello llegaste a mi vida Encendiendo la llama de mi corazón Todos mis sueños se habían marchitado No sé qué pasó, se fue la ilusión Pero aquí estoy, de nuevo otra vez Volviendo ante ti, postrado ante ti Vuelve Dios, vuelve a mi vida Vuelve a encender la llama de tu amor Sé que hoy todo ha pasado Quiero empezar una vida contigo, mi Dios Como una estrella que alumbre el camino Que guía los pasos del que se perdió Moriste en mi cielo, sido iluminado Y así desde el cielo, tu luz me alcanzó Pero aquí estoy, de nuevo otra vez Volviendo ante ti, postrado ante ti Vuelve Dios, vuelve a mi vida Vuelve a encender la llama de tu amor Sé que hoy todo ha pasado Quiero empezar una vida contigo, mi Dios Sé que volveré a ver un milagro tuyo Un milagro en mí, que temprano tu rostro Vuelve tu mirar, vuelvo a conocerte Tengo tu sentir, tu sentir en mí Vivo para ti, vivo para ti Vuelve mi vida Jesús, esta alabanza es para ti Milagros de Jesús Quiero empezar una vida contigo, mi Dios Quiero, provisar Quiero, provisar